Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a crear el fondo borroso, el fondo difuminado, el fondo con efecto blur, como le quieran decir, en Photoshop. Entonces pues nada, espero que les guste el video y saben que si les gusta pueden dejarme sus likes, sus comentarios, suscribirse si no están suscritos para más contenido y seguirme en Instagram. Bueno, empezamos con esta imagen, esta imagen yo se las voy a dejar en la descripción del enlace, en la descripción del video, perdón. Y pues bueno, vamos a duplicar lo que es esta capa dos veces, básicamente ocuparemos solo dos de estas, pero bueno, es para que vean al final el antes y el después. Pues vamos a nombrarlas como blur y modelo, básicamente lo que haremos es separar ambas capas, vamos a separar el modelo del fondo, ahorita van a ver a lo que me refiero. En la capa de modelo únicamente seleccionaremos lo que es la herramienta de selección rápida y seleccionaremos a la modelo, con esta herramienta de la selección. Hay que hacerla lo mejor posible, no va a ser perfecta, pero sí hay que tratar de captar todos los detalles que queremos, ¿no? Como aquí los lentes, bueno aquí estas imperfecciones las mejoraremos más adelante, pero hay que esencialmente seleccionar lo que es la modelo, ¿no? La modelo en sí, lo que está a su alrededor hay que tratar de quitarlo, de eliminarlo, lo que queremos y lo que no, ¿no? Aquí bueno, ya hay que mejorar esta selección en esta parte de los lentes, con esta misma selección, bueno con el icono que tiene el icono de más para agregar selección, añadir, añadir selección. Y del mismo modo, bueno aquí por ejemplo ven que me faltó estas partes de estos cabellos, aquí arriba también me faltó esta parte por ejemplo. Hay que seleccionar lo mejor que podamos en este modelo y lo que nos sobre, lo que no queramos, pues bueno con esta misma herramienta, pero con un signo de menos, restamos selección de esta forma. Aquí quitamos también este hueco que hay entre su cabello, entre su cabeza y su brazo y básicamente hay que hacer esto, ¿no? Con toda la imagen, como les digo la selección no va a ser perfecta, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? De seleccionar lo mejor que podamos, aquí hay que quitar este restante también, más o menos así. Bueno, ya que tenemos, bueno por lo menos esto, hay que aplicar una máscara de recorte haciendo clic aquí y lo que haremos a continuación es mejorar lo que es el recorte yendo a Select y Select and Mask apretando Shift y Control y dando clic sobre esta opción para que no se nos abra este panel, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es, con el brush que nos viene con esta opción, es ir pintando lo que es el borde, ¿no? De nuestra modelo para redefinir, ¿no? Más o menos lo que son los bordes y hacer que el recorte sea mejor, más o menos de esta forma. Así iremos por todo alrededor de nuestro modelo, así. No se preocupen si ven manchas grises alrededor de la modelo, no se preocupen por esto. Bueno, aquí mejor voy a dar Control Z, le voy a pintar únicamente así alrededor de su cuello y de su cabello, ¿no? De esta zona. Como les digo, no se preocupen si ven estas partes en gris alrededor de la modelo, no nos estorban, es parte de la selección. Bueno, vamos a darle OK y lo que vamos a hacer ahora es activar la capa de Blur. Lo que vamos a hacer aquí es dar clic sobre la selección, la máscara de recorte de modelo, dar clic con Control o Comando, para que se haga una selección de la máscara, ¿no? Vamos a ir a Select y a Modify, Expand, vamos a darle 10 píxeles más o menos, le vamos a dar en OK. Y con esto tenemos seleccionado la capa de Blur, vamos a ir a Edit, a Fill y vamos a darle Content Aware normal y 100%. Le vamos a dar en OK. Y lo que hace esto es básicamente que el fondo va a hacer que se adapte, ¿no? Como si fuera uno solo, va a eliminar lo que es a la modelo en la capa de Blur. Como ven, no hace un trabajo perfecto, pero lo hace muy muy bien Photoshop. Y como ven, básicamente ya separamos lo que es la capa de Blur y la capa de la modelo. Vamos a ir aquí a Filter, a Filtro, a Blur y a Gas and Blur. Básicamente, aquí únicamente tendríamos que mover el radio para modificar, digamos, el difuminado, ¿no? De nuestra modelo. Más o menos así, el valor que nosotros queramos. Pero, bueno, aquí le voy a dar en Cancelar y les voy a mostrar esta opción que para mí es mejor. Blur Gallery y Tiff Blur. Aquí lo que hace esta opción es que hace un difuminado, digamos, pero degradado, ¿no? Más o menos así, ¿no? Que se va difuminando la parte de arriba y la parte de abajo la va dejando, digamos, normal, ¿no? Sin difuminar. Aquí podemos mover esta parte para seleccionar la área difuminada y la área que no. Yo lo voy a dejar así, más o menos, lo voy a dar aquí en OK. Y como ven, se me difumina lo que es la mayor parte del fondo, a excepción de esta parte de aquí abajo, ¿no? Que es la que, como les digo, que se ve como degradado el fondo, más o menos en difuminado. Vamos a agarrar lo que es el pincel negro y sobre la máscara de recorte podemos ir eliminando estas imperfecciones. Más o menos así, ¿no? Las que sean muy notorios, más que nada. Podemos agarrar el pincel blanco y pintar sobre las zonas que no se vean mucho. Por ejemplo, aquí esta parte de la mano. Y pintar más o menos de esta forma, ¿no? Hay que alternar los pinceles para ir quitando las imperfecciones. Y obtener un resultado más o menos óptimo. Más o menos así. Como ven, pues bueno, básicamente aquí terminaría lo que es el tutorial. Como ven, aquí está el antes y el después. Aquí está la meja en original y aquí está el después. Como les digo, aquí podría terminar lo que es el tutorial porque ya conseguimos en sí lo que es el fondo difuminado. Pero bueno, ya que estamos aquí, les voy a dar unos pequeños tips para mejorar todavía más esto. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a darle en el pincel y vamos a seleccionar uno grande de unos mil píxeles más o menos. Esto va a depender de su espacio de trabajo. Y sobre la nueva capa con color blanco vamos a pintar más o menos aquí en la orilla para que sea un brillo, ¿no? Más o menos. Podemos darle en screen, más o menos en su modo de imagen. Y podemos reducir la opacidad a un que les gusta, un 75%, ¿no? Para que no se vea tan brillante. Podemos aplicar otra vez un pincel para hacer más notorio este brillo. Vamos a agregar un ajuste de capa. Aquí voy a Saturation. Vamos a poder mover estas opciones, estos deslizadores. No, esta no era, perdón. Vamos a eliminar esta capa y vamos a agregar la de Color Balance. Y aquí sí podemos mover lo que son estos valores para agregar un pequeño filtro, ¿no? Más o menos de este modo, ¿no? Ustedes pueden modificarlo a su gusto. Yo lo voy a dejar así. Agregaremos lo que es una nueva capa de ajuste. Lo voy a poner en Levels. No, esta no era, perdón. Hay que eliminarla. Ponemos en Curvas. Y hay que moverla más o menos así. Ustedes notarán que el resultado es muy, pero muy feo. Vamos a pintar sobre la máscara de esta ajuste de capa en color negro. Para ir, digamos, aclareciendo, ¿no? Las zonas que sí queremos que sean visibles. Como ven, aquí está el antes y el después. Más o menos de esta forma. Ahora lo que seguiría sería agregar un degradado, más o menos. Yo voy a poner, por ejemplo, estos, este. Le voy a dar un ángulo más o menos así. Y le voy a dar en OK. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el modo de imagen en Softlight, por ejemplo. O en Screen. Esto ya depende de ustedes. Le voy a dar una opacidad del 50%. Y como ven, ya tengo un resultado todavía mucho mejor del solo difuminado, ¿no? Lo voy a dejar en Screen. Así creo que se ve muy, pero muy bien. Y básicamente ya tenemos todo, ¿no? Podemos aquí jugar con la opacidad de estas capas. Pero bueno, yo creo que así está muy, pero muy bien. 50% en el brillo del pincel. Lo voy a dejar en 60%, creo que se ve bien. Ahora voy a juntar todas estas capas en un grupo. Para que vean el antes y el después, ¿no? Lo voy a poner Edit. Esta es la imagen original y este es el después. Como ven, es un resultado muy, pero muy bueno. Con pasos muy, pero muy sencillos. Y pues nada. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, pueden dejarme sus likes, sus comentarios. Suscribirse si no están suscritos para más contenido. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.